Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectosde Trayéndoles un video del cual en realidad necesito ayuda Y sería bueno si ustedes me pueden ayudar Ya sea cualquiera, que sea ya suscriptor mío o no Y el problema que tengo es con mi Playstation 3 que tengo aquí Que bueno hice, bueno me conseguí un Playstation 3 El típico me lo robé, no, 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 mentira Bueno acá está mi Playstation 3 y mi Playstation 4 que es acá Bueno, el error que tengo con mi Play 3 que es este de aquí que es el Slim Es el siguiente, ok miren acá yo estoy ahorita con la entrada AB Que es la de colorcitos, que está ahí justo de este lado del televisor Y voy a cambiar a HDMI que supuestamente ese es el problema Que no puedo cambiarlo a HDMI, no sé por qué en mi televisor este de aquí O en el televisor de mi hermano, en la casa de mi hermano No capta el HDMI, en cambio en la casa de mi amigo Axel El negro que ustedes lo conocen de mis videos Si capta y es raro que no me capte en este televisor que tengo aquí Como en la casa de mi hermano que es el mismo Entonces voy a darle a HDMI Entonces dice que va a pasar 30 segundos O sea si yo rápidamente voy a entradas externas, me voy a HDMI Y lo que va a salir obviamente es que no encuentra señal Que no hay nada ¿Ven? No hay señal O sea es como que no funcionara Yo pruebo con mi Playstation 4 que está aquí Y funciona, funciona normal como cualquier televisor Uno conecta simplemente ahí a la pantalla y funciona Sale todo lo normal Entonces otra vez, obviamente ya han pasado más de 30 segundos tal vez Tengo que volver a video ¿No? Donde está conectado el Play Y pues me regresa ¿No? A lo de atrás Entonces No sé qué es, qué es lo que está pasando Así que me gustaría si ustedes me pueden ayudar O sea obviamente aquí yo ahorita estoy descargando Funciona todo bien, o sea funciona el Play Funciona en otro televisor como les digo Que es el televisor de mi amigo Es un Samsung Que es de 36 pulgadas Creo este es un Sony Más antiguo obviamente Es un Sony A ver si no lo hay Sony Es un televisor Sony Y el de mi hermano También es un Samsung Pero de 46 pulgadas Funciona el Play 4 en la casa de mi hermano Funciona el Play 4 Pero el Play 3 no Y no sé qué es He reiniciado Apretando obviamente el botón que dice No apriete el botón de acá Sin soltar y te va a salir para que vuelvas al HDMI Nada He puesto en el modo de mantenimiento Que cuando salen los tres pitidos y toda la cosa Y nada He probado restaurando el sistema No quiero formatear el Play Porque no creo que sea ese el error Ya he visto que el HDMI funciona como les digo Si funciona en el televisor de mi amigo Axel Entonces se me hace muy extraño No sé si ustedes me pueden ayudar Toda la caballería que están viendo ahí Es pues todas las conexiones que estoy haciendo Y pinche calantes Tiene un cortocircuito Ahorita voy a hacer Pero bueno Espero que me puedan ayudar Sinceramente Esto es un video corto Que necesito más ayuda De lo que yo normalmente Siempre brindo ayuda ¿No? Así que Nada Espero que me puedan ayudar Ya sea un comentario Un video Un mensaje Algo Algo Que realmente me diga Oye ¿Tu PlayStation 3 está pasando esto? ¿Porque has hecho tal cosa? No sé He buscado información He visto videos Hay algunos que dicen Del bloqueo del Play 3 Que a veces no deja mostrar en la pantalla Y no tengo idea Sinceramente Que es lo que está pasando No sé O sea No hay algo que me diga Oye Haz esto Y se va a solucionar No hay Entonces quisiera por favor Que ustedes Sinceramente Me puedan escribir ahí En los comentarios O escribirme en la página De Facebook De Nectosde Mandarme un mensaje Ahí Para leerlo ¿No? En mensajes de Facebook Y ahí Voy a leer Lo último que voy a intentar Ahorita Hacer Que bueno Hace un momento En realidad ya lo intenté Que era Ponerle por USB Instalarle la última actualización Cosa que ya la tiene El Play Que es la actualización 4.81 ¿Ok? La actualización Que tiene ahorita mi Play Es la última Que he salido de Playstation Que es la 4.81 Es lo que también No sé ¿Será la actualización La que me está dando Ese problema? ¿O realmente es algo Que el mismo Play No sé La salida del HDMI Está defectuosa Y pienso Que en un televisor funciona Y en los otros dos no Cosa que se me hace raro Y el AV Funciona Funciona la entrada Funciona el sonido Funciona todo Normalmente Como un Play ¿No? Pero Es raro Que a pesar de eso Me siga captando El Play Pues Solo en AV Y no en HDMI Así que por favor Les pido ayuda Otra vez y otra vez Y por favor Muchas gracias Igualmente Si me ayudan ¿Ok? Muchas gracias Nos vemos Chao Chao